El cuerpo carbonizado de un hombre fue localizado en un sector de San Pedro, Ayampuc. Tenemos ya una actualización informativa referente a la localización del cuerpo de una persona que lamentablemente falleció carbonizada. Nos encontramos ubicados en un camino de terracería que conecta los municipios de San José del Golfo con San Pedro, Ayampuc. Un lugar bastante recóndito en donde los delincuentes aprovecharon la soledad de este sitio para abandonar el cuerpo de esta persona e incluso prenderlo en llamas. Bomberos voluntarios de la 85 compañía fuimos destacados al kilómetro 31 a la ruta que conduce de San José del Golfo al Carrizal, donde se localiza una persona calcinada. Al momento de evaluarla se determina que es una persona de sexo masculino, quien presenta un tatuaje en el pecho a simple vista solamente. Muy bien, ¿alrededor de qué kilómetro nos encontramos ubicados, oficial? Kilómetro 31 de la ruta que conduce de San José del Golfo al Carrizal. Muy bien, ¿y ya se puede confirmar que es un hombre? Así es, por los paramédicos se evaluó, sí se determinó que es una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 a 30 años de edad. Muchas gracias, oficial Mendía, por esta importante información. Policía Nacional Civil ya se encuentra en el sitio, también ha acordonado el área a la expectativa de la diligencia de peritos y fiscales del Ministerio Público. Y es que hemos tratado de indagar más detalles al respecto y en apariencia esta persona presenta algunos orificios en la región del pecho. Estos pudieran ser también heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Es parte de la situación que se conoce acá en este lugar, un camino de terracería bastante recóndito que conecta este sector de San José del Golfo con el Carrizal. Ya en San Pedro Ayampuc, personas que caminaban por este sitio, que transitaban por este lugar, dieron aviso a los cuerpos de socorro sobre esta emergencia. De inmediato los paramédicos llegan al lugar y constatan que en efecto la persona ya había fallecido y prácticamente su cuerpo estaba cargado.